Dos patinadores, ella y él, dos patinadores van por la pista, abrazados, a ver, a 10 metros por segundo, por ejemplo. El, tiene una masa de pan, de 60 kilos, podría ser, 60 kilos, y ella, más menuita, de 60 kilos. En un momento determinado, él se queda parado, y la suelta. ¿A qué velocidad sale ella? ¡Uf! La torta que se va a pegar. Entonces, la fórmula es siempre la misma, ¿vale? Masa de uno, por velocidad inicial de uno, más la masa del otro, por la velocidad inicial del otro, es igual a la masa de uno, por la velocidad final de uno, más la masa del otro, por la velocidad final del otro. Entonces, aquí tenemos, la velocidad inicial de él, es 10 metros por segundo, pero la de ella también, porque van juntos. Ahora, la velocidad final de él, sabemos que es cero, porque dice que se queda parado. ¿Cuál es la velocidad de ella? Masa de A, 80. Velocidad inicial de A, 10. Masa de ella, 60. Velocidad inicial de B, 10 también. Y eso tiene que ser igual a la masa de A, 80, por cero, todo a cero, más la masa de ella, por la velocidad de ella. La masa de ella es 80, ¿sabes? Es 60. ¿Y la velocidad, entonces, salga de A, 10? No. Es lo que tiene que calcular. ¿Con qué velocidad sale ella, si el otro se queda parado de la suelta? Ahí llama la leche. No, hombre, eso lo hacen, lo están haciendo todos los días. 23,3 metros por segundo. Esos son más de... Esos son 80 km hora. Yo no sé cómo va a parar. Pero bueno, parará. ¿Cómo? ¿Cómo? No, hombre, yo supongo que cuando van patinando irán más lentitos. ¿Cómo? Yo creo que es patinar artístico. Sí. O de velocidad. Patinar artístico. Patinar de velocidad no van abrazados. Van los dos ahí. Ahí. ¿Cómo? No sé.